A través de su cuenta de Instagram, la guapa actriz, Edith González, compartió un vídeo donde deja muy claro que es la señora de la casa, la cual va a hacer las compras al supermercado. En las imágenes la podemos ver haciendo las compras para la cena de Navidad, donde aparece riéndose, los empleados se mostraron sorprendidos por la visita de Edith, misma que contagió su alegría. Alguien duda que yo soy la señora de la casa, escribió la actriz junto al vídeo. Punto. Enseguida sus fans la felicitaron por la actitud que muestra a pesar de su enfermedad pues no ha cambiado su sentido del humor. ¡Suscríbete al canal!